Si ella usa toda la magia de la Roca del Dragón, eso podría... Podría ponernos a todos a dormir por otras mil lunas. No podemos dejar que eso pase. Dragones, vengan conmigo. Esa roca no le pertenece a la Talopalin. Y si queremos tener alguna posibilidad de detenerla, vamos a necesitar todo el poder dragón que nos queda. Spike, ¿qué hay de aquel? La cría. No, no pueden. Es solo un bebé. Es más fuerte de lo que crees. Hitch, tiene razón. Sparky es el que llenó la Roca del Dragón para empezar. Es por él que la magia de Alicornio de Fuego de Opalin es tan poderosa. Y si obtuvo la magia a través de Sparky... Tal vez él pueda recuperarla toda. Él es fuerte, pero todavía es mi... mi pequeño. Créeme, siempre lo será. Confía en nosotros. Tú puedes, amiguito. Spike, tengan cuidado. No te preocupes por mí, Princesa Sony. Esta no es mi primera vez. ¡Protéjan a los ponis! Yo no soy... yo no soy una princesa. Si tú lo dices... Voy a reunir a todos los ponis en el árbol. Te veremos ahí después de revisar los cristales. Y Hitch, prométeme que tendrás cuidado. Casco al corazón. Así es. ¡Ya! ¡Ja! Gracias.